Nos vamos entonces al chunel. Por allí son las trincheras tapeadas construidas en aquel entonces. Lo primero que verán a la izquierda es el polvorín, donde se guardaban las cajas de municiones, que ahí quedan algunas todavía. Esto es un periscopio usado en aquel entonces soviético. Y el teléfono de magneto, que es el que se le daba con la palanquita. Entonces caminemos. Nunca fue un recubrio a este lugar. Son caminos, vías para comunicar las antiaéreas. Un lado de la cabeza. ¿Pasa usted un poco? No, así si pasa algo. No quiero ver, ¿verdad? Tengo que protegerme, protegerme. ¿Sale? Sí, salí tú y yo también. No se le da tu cuenta. No, no se le da tu cuenta. Un poco de negra. Trinciera. Gracias por ver el video 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 Es impresionante Trinchera Caminando aquí Dentro de la trinchera Cubana Un lugar Super, super histórico Lo que se percibe La verdad que no No puede ser Descriptible El estar dentro De esta trinchera Aquí en Cuba Calor Que sentían las personas Que tenían que estar Defendiendo A su país En esta trinchera De aproximadamente Seis pies de altura Empezó achicando Hasta llegar Unos cuatro Más o menos Aquí salimos Aquí salimos Está el hotel Allá atrás Pero Hotel Como veamos Como veamos La trinchera Aparte de Ser subterránea También Está En el afuera Y continúa Con más Túneles Para Protegerse Regresamos En el Punto de entrada Seguida Oye Seguida ¿Seguida? Seguida 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 Gracias.